hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de los hermanos consolas y a un nuevo video de tifat ya teniais ganas pajarillos vamos a calibrar esto 4 minutos profesional al loco estamos reviviendo la final de la champion del año pasado yo soy el chelsea yo el baile demoni chelsea chel no esa es tuya que buena eres el ultimo me dice 3 no se se te acuerdas dice 3 pero no fueron mas vamos a revivir como dice mi hermano la final de la champions y bueno chicos como siempre decimos dejad en los comentarios si ha sido tiempo y la gente no para de pedirlo dejad en los comentarios cual quereis que sea el proximo partido bueno teniais que ganas si es que los fifa es lo mejor esta guapisimo esta guapisimo cuanto tiempo que no he jugado oye a la sombra no veo nada oye a ese es como el zure que venga una vez me marca yo me voy a ganar uuuu hay fernando towers fernando towers fernando towers fernando towers fernando towers vamos los goles youtube este si si pues chicos dejad en los comentarios cual quereis que sea ahora si ahora escuchame ya que canta la defensa ahora si te pilla ahora si te pilla ahora si te pilla la coda p scale oye Eh, no, se me ha entrado a muerte Esto no es como en pieza, brother Ay, 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 ay Uy, saco, que bafo Uy, saco, uy, saco, hermano ¿Qué me ha hecho el hermano? Hostia, que puta mierda Eso me ha sacado los corners Chio, ¿todavía estás jugando a esto? Ponme el pro Es una mierda Chio Hostia, yo no me estoy enterando de la película Te lo acabo de entrenar una maja Jajajaja Te hago la puta, me cago Fernando Torres ¿Qué? Ahí te pillo Uff Joder ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Vámonos Vámonos Hagan diez Voy a hacer Joder 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 Vale, vale, vale Uff ¡Han más que yo intento! Dío, se ha atacado mi Ray hermano Que ya está muy bien Oh Me han dejado en el suelo Hostia, tío, mi volteo no está luciendo Vamos, coño Ahí, ahí, todo se fue al juego No Tía, nene Vamos ¿Dónde ha dado? Hostia, pero ¿qué pasa aquí? Este cabrón A la sombra A la sombra no se ve, mi jugador Hostia Venga, vale ¿Cuánto queda, José Francisco? Vamos a sacar rápida, a mí me gusta A mí me gusta Hostia, como me presiono Hostia, que te ha caído un puto vagón Hostia, ni cabrón Uf, uf, uf La vida Venga, coño Ahora que llegas, que llegas, que llegas, que llegas, Gómez Mario Gómez, Super Mario Gómez Superman, pero no corre ¡Vamos, vamos, 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 está dando plena parte y este, como me marco un gol ahora sí que algo psicológico No Anda, que vaya mierda Vaya, 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 roben, vaya, roben Hostia, hermano Ahí está Ah, qué mierda Ah, está jugando al límite, está jugando al límite Vamos, 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 vamos No No Este, árbitro, pita ya que me estoy viendo que me va a marcar, estoy viendo que me va a marcar Mira, los ciclos toquen Me cago en la hostia Ah Ah, bueno, bueno, primera parte, primera parte Estás escapando de la que... Estás escapando de la que... Estás escapando de la que... Es roto una cuadra, hermano, tío, antes de cambiar la postia, es roto una cuadra No, no, no lo veo Ahora... Ahora... Te voy a cagar Por más que... Que si, que si soy yo, me sabe yo la... Claro, no, te pensás que era el Chessy, ¿no? Venga Uy Hostia, hermano Como toca Como toca Aquí es Aquí es ¡Oh! ¡Oh! Coño, pero ¿por qué no me cambia de defensa? ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Venga ¡Vamos, hermano! ¡Chu! ¡Vaya polla al dao! ¡Pero hostia! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Hostia! ¡Uy! ¡Farta, farta! ¡Uff! pero ostia los papias todos los rechaces todos los rechaces que hay en el juego los papias tu desgraciado joder venga que adiós de maria el un maria ese que harto que es ahhh ahhh joder joder vamos uff 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 uff,с uff 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 yo te dije ah y lo rechazas todos para mi hermano ostias yo que pase ya le ha dado una calculadora en el pie me da cañonazo a mi tio ese anda ay te he adivinado uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu que fuerte que te la corte ¡Mancho! 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 ¡Joder! ¡No me ha gustado ganar Chessy! ¡Dio! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Dio! ¡Mancho! ¡Dio! ¡Se me han cruzado los cables ahí! ¡Dio! ¡Mancho falta Agome! ¡Que no me entra solo! ¡Oh! ¡Que quedan 5 minutos! ¡Que hay que aguantar! ¡Camarada! ¡Camarada al abordaje! ¡Ay! ¡Que me va a marcar! ¡Ay! ¡Que lo estoy viendo! ¡Aaah! ¡Que lo estoy viendo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ya tío! ¡Está la repetición de adaja! ¡Que miedo me ha dado! ¿Cómo no te conozco ya? ¡Uf! ¡Como te pillan la contra te mando atrás! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Que suerte! ¡Joder! ¡Se ha acabado ya tío! ¡Termano me ha ganado! ¡Aaah! ¡Ayuda a hacer la segadora! ¡Uh! ¡Vamooo! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya estamos en marcas empates! ¡Por ahí los partidos! ¡Los partidos! ¡Bueno! Si queréis más partidos tan divertidos como este Dejadlo en el comentario que partido os gustaría ver Desde luego llevamos ya unas cuantas Y está súper chulo ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!